Los dos pensan de una fea, aunque la fea es tener uno, no sé qué, qué, qué sé yo, ¿eh? Ahí te doy la mazo. ¿Estás muy agusto con ella? No se te dan como seguridad, como sabes que nadie te la quiere pisar, ¿eh? ¿Y qué me dices del sexo? ¡Vaya máquina, sepa, vaya máquina! ¿Sabes lo que pasa? Que como tienen pocas oportunidades, cuando tienen una, van a tumbar abierto, macho. Eso es verdad. Bueno, ¿y qué me dices de lo que te ríes con ella? No sé. Yo es que me parto con la niña. Fíjate, que a veces he llegado a pensar que era una lucha. Eso me pasa a ver con Virgenia. El otro día me partí con ella. Con ella, ¿eh? Ay, qué. Joder, Mauricio. Si es que hay pocas mujeres capaces de hacernos felices. Y seamos sinceros, son de las feas, ya está. ¿Sabes lo que te digo? Que cuando uno consigue su fea, tiene que luchar por ella. Pues nosotros no somos unos cobardes, ¿eh? No, no lo somos. No lo somos. Mira, ahora mismo voy a buscar a Virgenia y voy a hacer lo que sea para demostrarle que dentro de estos pantalones hay un valiente. Y tú también deberías llamar tu fea. ¿Y tú crees que yo tengo posibilidades? ¿Crees que te pone lo que dice? Ah, sí, que no me acordaba. Bueno, tú prueba, hombre. Las feas son muy comprensivas. ¿Sí? ¿Entendés? Sí. ¿Sabes lo que te digo? Que vamos a ir a luchar por nuestra fea. ¡Que viva nuestra fea, sí!